Bueno, sigo con mensajes que van llegando en el Facebook. Rominita González nos escribe, dice, yo no lo voy a perdonar a mi preceptora por haberme elegido en el acto del viernes para estar con el gobernador. Dice, nada que ver, nunca la voy a perdonar. Y encima le tengo que hablar, dice, ¿qué mierda le digo al gobernador? Debe ser difícil eso de estar ante el gobernador. Sí, por supuesto. Y no sabe qué decir. Y Anita Guilherme le pone, y saludalo, pregúntale cómo está la economía de Tucumán, dice cosas así. ¿A quién? Lana Guilherme le pone. Ah, para el gobernador. Claro, pregúntale cómo está la economía de Tucumán, etc. Bueno, la Ana Guilherme dice, imperdonable es que te mientan en la cara cuando vos sabés todo lo que pasó y te digan que no es verdad. Y él, te juro que no. Anda.